JQ, tírate algo, hombre. JQ, mamá, mamá. DJ Wiley. Ey, Julio Vuelte el Chavaco. Mami, tú rompes la playa que yo voy a romper la pista con JQ. Rompe la playa con tu bikini mini. Rompe la playa con tu bikini mini. Rompe la playa con tu bikini mini. Tu bikini mini. Tu bikini mini. Rompe la playa con tu bikini mini. Rompe la playa con tu bikini mini. 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 Yo soy el duro, baby. Tú eres la dura. Tu bikini amarillo sube la temperatura. En la playa hasta los cuartos se dan una cura. Deligando a él te dicen mis torturas. Muchos deligas por debajo de la silla. Se come la calita pensando en tus pantorrillas. Tú te ves sexy hasta comiendo empanadillas. Y eres la más que brilla en un shangai en la sombrilla. Rompe la playa con tu bikini mini. Rompe la playa con tu bikini mini. Rompe la playa con tu bikini mini. Tu bikini mini. Tu bikini mini. Rompe la playa. Hey. Rompe la playa. Te voy a voltear el chamaco, rompe la playa, mami, tú rompes la playa, te voy a romper la pista con Jakey. Me pones rabioso, violento, bruto, fresco, se quita la mini en alta mar, si la monto en el Jesco, como siempre logra subir, bajen los maruyos. Dale, brinquen, brinquen, que te voy a dar lo tuyo. Perreo, under, pero un estilo súper fino y una nota exagerada desde culebra, palomino. Alerta, alerta, doy un aviso de tsunami, por ahí vienes asesina con un corillo, mami. Tenemos neverita, un galón y el mafu, los dueños del océano, Forty JQ. Y ya por Ledembo, vamos a matarnos en la raya, yo voy a romper la pista, bye, tú vas a romper la playa, mami, mami, si ande el Philly, mami, mami, si ande el Philly, mami, mami, si ande el Philly. Rompe la playa, con tu bikini, mami, rompe la playa, con tu bikini, mami, rompe la playa, con tu bikini, mami, tu bikini, mami, tu bikini, mami, rompe la playa, con tu bikini, mami, rompe la playa, con tu bikini, mami, rompe la playa, con tu bikini, mami, 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 tu bikini, Tiene enamorado a mitad de mi gorillo, y por ella algunos usan en la playa calzoncillo. Con la mano que es del piso, ya está abajo dobla, mueve, que tiene tesorra. Con la mano que es del piso, ya está abajo dobla, mueve, que tiene tesorra. Esto sigue guanque reo, guanque reo, guanque reo, guanque reo, guanque reo. Rompe la playa, con tu bikini mini, rompe la playa, con tu bikini mini. Con la mano que es del piso, con la mano que es del piso, con la mano que es del piso. Con la mano que es del piso, con la mano que es del piso. Ey, ese Julio vuelve el chamaco. Oye mami, rompe la playa, se pasa esas tiburoncitas que están por ahí, sigo a tirar la carne, baby. El bacán, Gualer, JQ. DJ que seguía, bajo el día. DJ Gualer, bailer. Echo. I love you. Yo, 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 JQ mamá. Junto al Portaje, Julio, 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 bolfio. Vamos, chequeate lo que te voy a decir. JQ. Yo soy el duro, baby. Tú eres la dura. Yo, 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 yo soy el duro. Yo, yo, yo soy el duro. ¡Duro! Yo soy el duro, baby. Tú eres la dura. Tú, 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 tú. Mami, yo soy el bacán. Y las de esas nena que están en la playa. Cuidado que por ahí hay este tiburón. Las voy a volver a toa. Gracias.